Y además del muro metálico de Trump, se pusieron los muros humanos de la Guardia Nacional, de la policía. El ejército haciendo temas administrativos de detención migratoria. Y tenemos instituciones capacitadas y formadas para la guerra, deteniendo personas que lo que buscan es mejorar sus condiciones de vida. Aquí a casa de inmigrante empezó a venir la Guardia Nacional. Ataques directos hacia el albergue, policía federal, la Guardia Nacional, policía municipal, queriendo hacer inspecciones dentro del albergue cuando eso realmente no se puede hacer, queriendo inspeccionar a los chicos allá afuera cuando no se puede hacer. Recientemente el gobierno federal gira la instrucción de negar el acceso a las estaciones migratorias a todas las organizaciones de la sociedad civil. Y todavía los mantenían ahí personas que duraban meses en la estancia o en la estación, cuando le dicen que nada más pueden estar 15 días. En un espacio que es para 40 personas tienen a veces hasta 80 o 120. Si todo eso ocurría cuando se tenía acceso a las estancias o estaciones, ¿qué no pasaría cuando no estás ahí, que no puedes ingresar, que no te das cuenta? Entonces, esté quien esté en el poder, no buscamos deslegitimar absolutamente a ninguna persona. Lo que buscamos es legitimar la defensa y la protección universal que tienen las personas. Y en este caso, en mi caso particular, y de todo el equipo que formamos la Casa del Migrante, pues de las personas migrantes y de las personas refugiadas. Gracias.